¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras, o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Building of Isaac Repentance. Entonces, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que son gratis y ayudan un montón, gracias a los que lo hacéis, gracias por tanto apoyo. Y recordad mirar los dos vídeos publicados anteriormente, ¿vale? Antes de este, hace dos y cuatro horas. Uno es el segundo episodio de House, ¿vale? Este juego súper turbio en el que somos una niña y tenemos que sobrevivir a la noche y salvar a nuestra familia. Y sobrevivir de nuestra familia. Mirad lo que está guapísimo, hay un montón de muertes. Y el quinto episodio de Despots Game, ¿vale? También hacía días que no jugaba Despots Game. He hecho una run de la hostia, de hecho, bueno, spoiler, me lo he pasado, me he pasado la run. Y os va a molar, ¿vale? Os va a molar. Una sinergia nueva, o sea, un equipo nuevo que no había probado hasta ahora. Y ha estado increíble, ¿vale? Hemos llegado al final, hemos matado al último boss y mirad lo que está guapo, ¿vale? 100 horas de spoiler, me lo he pasado. Disfrutadla, ¿vale? Dura una hora la run. Y eso que le he puesto a cámara rápida, la vais a disfrutar. En fin. Vamos a jugar, ¿vale? Vamos a probar un personaje nuevo que ha salido hoy o ayer, ¿vale? Que son Sodoma y Gomorra. ¡Oh, qué frío hace! Vamos a probar a Sodoma y Gomorra, nuevo personaje publicado ayer en la Workshop. Os dejo, como siempre, el mod en mi canal de Discord, en el canal Isaac Mods. Ahí lo tendréis, por si lo queréis probar vosotros. Y nada, es un personaje doble que no pueden moverse, sino que van saltando porque son como dos estatuas de piedra. Me imagino que tendrá algo que ver con la leyenda de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una ciudad, ¿no? Llena de pecado, donde creo que fue arrasada por una tormenta de fuego o un volcán. No me acuerdo, ¿vale? No sé, no me acuerdo cómo decía la leyenda bíblica. Y supongo que viene a raíz de eso, ¿no? Porque si ha sido por fuego o por un volcán, tendría sentido que fuesen unas estatuas de piedra. ¿Vale? Y van como saltando y están unidas por un corazón, que es donde reciben daño los dos personajes y tal. No tienen desbloqueo. No sé si tienen ya la versión Tainted, ¿vale? Porque estoy viendo aquí, puede que la tengan. Bound by Blood. Y de activo tienen el Stop. Y en Raced in Fire. Y Switch. Bueno, pero hoy vamos a probar la versión normal, ¿vale? ¡Vamos a verlo! No sé si tendrá bugs o sinergias o algo, lo desconozco. Lo que no tiene son desbloqueos, ¿vale? Es una pena. Es un personaje sin desbloqueos, así que jugaremos la versión normal, la versión Tainted. Y poco... ¿Qué es esto? Vale, disparan los dos. Esto es muy raro. ¿El Stop qué es? Ah, uno se queda quieto. ¡Hostias! Esto es hiper raro, tío. Porque creo que salta el más alejado. Vale, creo que puedes aplastar los enemigos y únicamente recibes daño en el corazón, ¿vale? Esto es muy raro. Vale, ¿puedo aplastar urnas? Y piedras también. Vale, hay que controlar el movimiento. Es bastante raro. El corazón que tienen a la mitad, ¿vale? Creo que es el único punto en el que pueden recibir daño. Y de hecho, los enemigos no van a por el corazón. Me imagino que si te dan el corazón, será casualidad, ¿no? Vale, ahí me han dado. ¿Veis? Si te dan el corazón es pura casualidad. Dios, es un personaje muy raro, ¿eh? De jugar. Se mueve siempre el que se queda atrás. El más alejado es el que se mueve. Vale, ¿qué hay aquí? Little Steven. A ver, el diseño de los personajes mola. O sea, me encanta el diseño artístico de los personajes. Mola un montón. Pero, joder, qué difícil es esto. Madre. A ver, puedes también dejar quieto a uno. Y te mueves con el otro, ¿no? Vale, también puedes disparar. No pasa nada. Ah, que los dos tienen objetos por separado como Jacob y Esau. ¿Y esa estatua? You don't know what I ask. Vale, thank you. Tienen estadísticas distintas cada uno. O sea, cuidado. Madre mía. Vale, ya está. O sea, digamos que le baiteas de una forma. Y le tanqueas. Eres de piedra, eres inmortal. Health up. Tienen estadísticas diferentes, pero compartimos la vida. You don't know what I ask. ¿Y pueden entrar aquí sin recibir daño? Mierda. Ah, el problema también es posicionarte bien. Es posicionarte bien para no quedarte expuesto. Para que el corazón no quede expuesto. Es muy interesante. Como están conectados uno con otro, ¿sabes? Pero, que va. Pero es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Porque si pudieran moverse. Caminando en lugar de estos saltitos que dan. Que son un rollo tremendo. Vale, si le dejo aquí, supongo que no puede matarme, ¿no? De ninguna forma. A menos que me toquen el corazón. Es muy difícil el personaje. Demasiado difícil. ¿Creo? Sin mi... Joder. Creo, sin miedo a equivocarme, de que prefiero a Jacob y a Sao, ¿eh? A ver. ¿Qué me das? He ganado velocidad de movimiento. Uno ha perdido daño. Nada, voy a reiniciar la partida. A ver si encontramos algo mejor. Tengo que utilizar el stop de alguna forma. A ver, ¿puedo sacrificarme? No, recibes daño. No, pero no lo pisas tú otra vez. Vale. Vale. Puedes pasar por encima del pincho y coges las cosas igual. Ya, del pincho, de las cosas y las recoges igual. Como van pisándolo todo. Ah, qué mierda, ¿no? Por favor. Por favor, ¿queréis cogerlo? Gracias. ¿Saldré del primer piso? ¿Seré capaz? Un personaje bastante original. Me gusta el sonido de la piedra. Vale. Siendo justos y generosos, es un personaje súper original. Al que yo puliría de alguna forma, ¿eh? La jugabilidad la puliría de alguna forma. Me gusta el hecho de que esté el corazón atado. En el extremo de ambas cadenas. O sea, de cada personaje, quiero decir. Eso me gusta, ¿vale? Eso me gusta bastante. Es muy original. Es un poquito como Isaac Hart. Como el corazón de Isaac. Este, el que te vuelves inmortal. Pero solo puede hacerte daño el corazón. Pero un poco mejor, incluso. Porque los enemigos no van a por el corazón. Simplemente lo tocan de casualidad si pasas tú por encima. Si te mueves mal. Uf. La batería de coche sería increíble llevársela, ¿eh? Vale. Espérate. ¿Cómo la puedo robar? Vale. Porque yo imagino que puedo matarte. Ah, que no se activa doble. O sea, no me da el doble de tiempo de invulnerabilidad. ¿En serio? O sí. No sé cuánto tiempo ha sido, la verdad. Me puede matar, ¿eh? Vale. Vale. Muy difícil. Es extremadamente difícil este personaje. No tiene sentido. No pasas del primer piso. ¡Ah! Yo puliría la jugabilidad. Te lo prometo. Puliría la jugabilidad. Es que el movimiento es terriblemente complicado. Vale. Concentración. Concentración. A veces hay corazones azules aquí, ¿eh? Vale. No hay nada. A ver. Puedes hacer esto. Poner un stop y mover a uno, ¿sabes? Igual es lo mejor, tío. Pero aún así, ¿eh? No, el corazón. He perdido el pacto. ¡Dios! ¿Qué es este personaje? Vamos a probar el timetead, ¿vale? Bueno, espérate un momento. Quiero probar sinergias. Por ejemplo, G... Brimstone. G, 118. Mierda, me he puesto el 17. Vale. Me he puesto Abel. Vamos a ver. No era... No era... C, 118. C, 118. Ah, vale. Me puse lo que no era. Tiene Brimstone solo uno de ellos, ¿eh? Vale. Si disparas Brimstone y te mueves... No funciona. Si pulsas el stop... Ah, se queda fijo, ¿eh? Te conviertes en una estatua. Pero para siempre, ¿eh? Vale. Quitas el stop... Puedes moverte, ¿no? Stop. 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 ¿Qué hay aquí? Pues tengo una cosa. Menos mal que el personaje no tiene desbloqueos, ¿eh? Menos mal que el personaje no tiene desbloqueo porque lo va a desbloquear su abuela en patinete. Aquí me como la explosión, ¿no? Imposible, ¿eh? Vale. Tengo curiosidad por saber cuál es el birthright. C619, C619. Bueno, mejor hagámoslo de esta manera. Spawn 5.tal.619. No lo pone. ¡Ah, qué lindo! Orbitales alrededor del corazón para protegerlo, ¿no? Pues nada, me muero. Momento. C334. C334. Vale, para no morir nos impularon un poquito más, ¿no? ¡Madre! Vale, entiendo que los chiquitines disparan o algo, no hacen nada, ¿no? Simplemente son una protección para el corazón. De hecho, el... Hay uno que se va moviendo en dirección a los enemigos, ¿lo veis? Va como buscando a los enemigos para proteger el corazón. Como si fuese la sidefly. Los demás simplemente giran. ¡Ah, no! ¡Lo muevo yo! ¡Soy gilipollas! ¡Lo muevo yo! ¡Lo muevo yo realmente! ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis el que gira? Lo muevo yo. Ah, si te atrapa con eso te hace daño. Es muy difícil, ¿eh? Es demasiado complicado. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿No puedo moverme? ¡Qué co... Es demasiado aparatoso este personaje, ¿eh? Es extremadamente aparatoso. Me gusta mucho. O sea, me gusta mucho el diseño. Es muy bonito. Está muy bien hecho. La mecánica es genial. No hay nada igual. Y que estén conectados con el corazón. Mola. Pero súper aparatoso, ¿eh? A ver ese. Sodoma y Gomorra. Raised in fire. Switch. ¿Estás seguro que me quieres morir? ¿Estás seguro? Hay que desbloquearles. A ver qué... Me parece genial. Me mola un montón que al entrar aquí... Con este personaje. Que supongo que lo esté desbloqueado. Este como esta especie de cinema... Bueno, es una cinemática. Pero es una zona en la que no puedes hacer nada. No hay interfaz. No hay puerta. No hay movimiento. Están los bichos simplemente en las... Qué bonito, ¿no? Me parece precioso esto. Esto podría ser perfectamente un fondo de pantalla. ¿Qué he hecho? Aquí podría estar yo un rato. Hablando con vosotros. En plan... Just chatting. Simplemente hablando. A ver, ¿qué hay que desbloquearles? A ver. Podemos averiguarlo rápido, ¿eh? La, 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 la... Podemos hacer una cosa... Y es... ¿Cuál era home? 10, 11, 12, 13... Vale. Podemos averiguarlo rápido, ¿eh? Podemos hacer... Podemos hacer... Eh... GIF... RED... C580. C580. Vale. Un poquito trampa, gente. Pero bueno. No pasa nada. A ver si se pueden desbloquear. Ojo. No se puede, ¿no? Sí que se podía, sí. ¡Ole! A ver. La, 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 la... Vale. Curso of the... Hostia, ya no tienen ca... Vale. Un momento, un momento, un momento. Un momento, chavales. A uno lo mueves... Con las flechas. O sea, con la dirección normal. Y al otro lo mueves con el disparo. Disparan solos. Recibimos daño. Recibimos daño. Van a por uno y a por el otro no. El otro dispara solo. Ah, no. Sí que van a por... Van a por ambos. Pero no entiendo. Ah, el alma... ¿Ahora es aquel que dispara? No. No, no dispara ni... Ah, sí. Ahora dispara a él. Y con este aplasto, ¿no? Esto es una fumada... Esto es una fumada de campeonato. A ver. Vida eterna. Mola un montón el diseño. 10 de 10. O sea, el diseño artístico... Es Dios, eh. Pero ¿por qué no me miras? Vale, ¿y qué hace Beard Rai con este personaje? C 619. Joder, Gerier. Gerier. No lo pone, ¿no? Ah, porque tenemos blind. Espérate. Como mola, ¿no? Vale, ¿qué hace Beard Rai? No lo pone tampoco. A ver. Fraternal Firepower. Firepower. ¿Dispararán ambos? Disparan ambos. Disparan ambos. ¿O no? Speed up. No, no disparan ambos. Ahora sí. ¡Socorro! Míralo. Apuntan solos, eh. ¡Qué locura de personaje! ¿Y si les doy Brimstone? ¿Pero cómo le puedo dar Brimstone a los dos, tío? No puedo. A ver el boss. Mira, mamá, sin manos. Coge la leche, coño. No pueden tener vida roja. Ah, son dos piedras. No pueden tener vida roja, tío. Pero es súper complicado. No puedo entrar ahí. Ah, y tengo que limpiar esto. Menos que si toco las hogueras, me mato, ¿no? O sea, me hago daño. Vale. Recibe daño el que tiene el alma. ¿Sabes? Entonces, a este la alejo. Recibe daño el que tiene el alma. ¿Entendéis? O sea, este. Dejas a uno delante. Mierda. Recibe daño el que tiene el alma. El alma de fuego. Qué locura. Es una locura de personaje. A ver, el diseño... Gente, este episodio va a ser más cortito de lo normal, lo siento. No me apetece ser muy de rumbo con estos tíos, eh. Porque no me lo voy a pasar. El diseño del personaje es espectacular, ¿vale? Me parece gotier el diseño, animación... Bueno, animaciones. Todo del personaje. Lo único que no me gusta es el gameplay, desgraciadamente. Lo más importante que es el gameplay no me acaba de convencer porque es extremadamente difícil. Quizás si se controlase entre dos personas... Pero aún así yo creo que también sería muy complicado. La versión normal conectada por las cadenas es muy difícil porque a veces salta uno, luego crees que va a saltar este, pero vuelve a saltar este. Depende de la dirección en la que vayas. Un lío, ¿sabes? Y el segundo, lo de que uno recibe daño y el otro no... Tienes que jugar mucho con eso. Te puedes confundir con flecha, con teclado y demás. En fin. Un personaje de locos. Está muy bien hecho, ¿eh? ¿Vale? El diseñador, el dev. Le doy la enhorabuena. La verdad que ha hecho un personaje maravilloso. En diseño. En artístico. Pero el gameplay... No puedo, tío. Menos mal que no tiene desbloqueos, ¿eh? Bueno, siento mucho que es un capítulo tan cortito. ¿Vale? Ya subiré rooms normales. Pero, bueno, es sábado. Quiero descansar, quiero ver el Mundial, quiero ver el estreno de Arkane. Por cierto, si ya habéis llegado hasta aquí en el vídeo, puede que esté en directo ahora mismo en Twitch viendo el estreno de Arkane. O a punto de que empiece Arkane, ¿vale? Que es la serie animada de Netflix de League of Legends. Si queréis venir, tenéis el enlace en la descripción. Veníos a mi directo, dejadme ahí un like, un follow, esas cosillas. Y, nada, al menos venid a saludar, ¿vale? Gracias por tanto apoyo, gracias por todo. Nos vemos. Recordad ver los vídeos anteriores, un like, esas cosas. Chao. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.